Porque somos el futuro de nuestro pueblo, votemos este 13 de marzo por nuestro amigo Arturo Castro Sedano de la Planilla Verde. Todos sabemos que es una persona sincera, honesta y de buen corazón, al igual que el joven amigo suplente José Ignacio Miranda Paulino. Vamos todos con Arturo Castro Sedano, este 13 de marzo por la Planilla Verde. Con Arturo Castro habrá apoyo a las mujeres solteras, a los de la tercera edad, con capacidades diferentes y preservaremos nuestras costumbres y tradiciones. Arturo Castro Sedano no les fallará. ¡Planilla Verde! ¡Vamos a ganar!